CIRCUUS MALVACÍA CIRCUUS MALVACÍA CIRCUUS MALVACÍA es la variedad más complicada que trabajo. Es una variedad que me amarga los veranos porque se tiene que estar muy encima de ella porque es muy sensible a las enfermedades pero a la vez cuando vendimias te amarga la vendimia porque produce muy poquito, muy poquito es una variedad muy poco productiva pero a la vez cuando tú puedes probar el vino te da fuerzas para no arrancarla y continuar año tras año. Para mí es uno de los vinos más especiales que trabajo. La Malvasía es una variedad que me repele y a la vez me hace cada vez estar más entregado. y es una variedad con mucho carácter, tiene muchísima acidez, tiene notas oxidativas, es aromático pero a la vez no es pesado, es cítrico, es un vino diferente, totalmente diferente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!